Ubicaciones de los Pokémones legendarios, Articuno y Newton Entonces esperemos en un futuro Ya especificen bien donde van a estar los legendarios Si es que van a poder ser encontrados en cualquier área O específicamente vamos a tener que estar yendo a esas zonas Igual si ustedes han capturado algún legendario Pues háganmelo saber en los comentarios O por Twitter para saber si es que aparecen En otras partes importantes del mundo O solamente en las que están comentando en esos momentos Y pues bueno, por mi parte creo que sea todo por este video Para quien se pregunte también Por qué los servidores no están sirviendo en esos momentos Es porque están en mantenimiento O sea, hay mucha gente, fue demasiada la gente que descargó el juego Y como que se satura un poco el servidor No se preocupen, de repente funciona a ciertas horas Esténlo checando constantemente Y también pues dejaré en la descripción lo que es el tutorial de Pues de todo, todo el juego O sea, de cómo se evolucionan los Pokémon, de los gimnasios y demás Por si se lo perdieron lo dejaré en la descripción junto con la descarga Y pues se cuidan, un abrazo gigante Y bye Suscribirse en el canal para más novedades, curiosidades intensas